La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dio un golpe al Congreso de Morelos y declaró inválida la reforma a la Constitución Estatal que incrementó de 5 a 12 años el requisito de residencia efectiva para ocupar el cargo de gobernador, con lo que le abrió la puerta al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien aspira a gobernar la entidad. Los ministros del Máximo Tribunal resolvieron la acción de inconstitucionalidad 29-2017, promovida por el Partido Encuentro Social, al que pertenece el Edil, y determinaron con nueve votos contra uno que esta disposición es una medida no razonable y sin motivación alguna. Y es que los ministros recordaron que la Constitución Política del país establece que un aspirante a puesto de elección popular debe tener cinco años de residencia, por lo que derogaron la nueva norma en la Constitución Estatal. La reforma fue aprobada en julio pasado en el Congreso local, propuesta por el PRD con una dedicatoria a Cuauhtémoc Blanco, quien encabeza las preferencias electorales.